hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno definitivamente uno no sabe ni qué pensar con estos titulares que se ven hoy día al fin que los eeuu está a favor de rusia los eeuu está en contra de rusia los eeuu qué es lo que quieren los eeuu con rusia ahora prácticamente le están declarando una guerra a rusia la vicepresidente de los eeuu kamala harris advierte que rusia puede enfrentarse a sanciones que no ha visto antes es decir qué tipo de sanciones le van a hacer a rusia que no ha visto antes pues no ha habido casi sanciones para rusia al contrario ha habido una estrecha relación entre el gobierno de joe biden y rusia pero esto es lo que dice ella que se van a ver expuestos a sanciones no que no se han visto antes si decide invadir ucrania ucrania era territorio ruso yo pienso que los eeuu no se debería meter ahí es mi opinión personal la vicepresidente de eeuu kamala harris declaró durante una entrevista con cbs news emitida el pasado domingo que rusia se enfrentaría a unas sanciones sin precedentes en caso a una invasión a ucrania tenemos muy claro que rusia no debe invadir la soberanía de ucrania que debemos defender y estamos defendiendo su integridad territorial estamos trabajando con nuestros aliados en esas en ese aspecto y hemos sido muy claros de que estamos dispuestos a imponer sanciones que no ha visto rusia antes afirmó la señora vicepresidenta de los eeuu ahora yo pienso que el quien debería dar este tipo de declaraciones era el mismo presidente de los eeuu mandó la vicepresidenta ella que hace dando declaraciones tan fuertes en relación a un país con el que siempre han tenido diferencias que es precisamente rusia nos vemos en el próximo vídeo déjame en un comentario desde qué parte del mundo te estás conectando dime de qué ciudad o desde qué país te conectas recuerda que estamos aquí para informar y queremos saber desde dónde es que nos estás comentando nos estás viendo nuestros vídeos muchas gracias por estar acá déjame también en el con el en el comentario qué opinas de que kamala harry sea la cara visible ahora de los eeuu y no el presidente de los eeuu joe biden quien no se ha visto durante estos dos últimos días después de navidad por ningún lado después de haber dado su discurso de navidad en los eeuu junto también a la presidenta que a la vicepresidenta kamala harry no como lo hacen los otros presidentes que lo hacen junto a la primera dama sino en esta ocasión están como metiéndonos en la cabeza que kamala harry puede tomar unas decisiones importantes en los eeuu déjame en el comentario qué opinas de esto nos vemos en el próximo vídeo mi nombre es javier gracias por estar acá y chao